Oh, vas a cobrar, libres son sus cabos Esos no son los borrachos, son los putos del talón Quiero quemar el gachillero, que se mueran los cuerpos y la baluquenar A ver este dolor, a ver este dolor, a ver este dolor Y a ver este dolor, a ver este dolor, a ver este dolor Y a ver este dolor, a ver este dolor Y a ver este dolor, a ver este dolor Yo te quiero dar, boca y corazón Yo te sigo a toda parte, gracias por salir campeón Oh, vas a cobrar, libres son sus cabos Pero no son los borrachos, son los putos del talón Y a ver este dolor, a ver este dolor, a ver este dolor La banda más loca que da, la banda de los monstruos, la banda de los monstruos, la banda de los monstruos, la cabeza, se mueve el pajar, se mueve el pajar, la banda más loca que da. La banda más loca que da, la banda de los monstruos, 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 Madre que lo repartió Boca ya salió campeón Boca ya salió campeón Le ría está a toda la reputada Madre que lo repartió Boca ya salió campeón Que lo delicia esa a toda la reputada Madre que lo repartió Voca ya salió campeón en un слonoso Un minuto de silencio, un minuto de silencio. Un minuto de silencio, un minuto de silencio. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Nada vida te quiero más! Yo solo quiero en su sentimiento, no puedo parar Olé, 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 olé Olé, 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 para la vida te quiero más El tiempo salta semana vez, llama el ¡Y ya lo es! ¡El que no salta, se van a ver!